Fíjate, yo tengo un celular Nokia Pero este es Hopitron porque este es Chino Este es Nokia Este es un Nokia que vale 350 mil pesos Y este Kino cumple las mismas funciones que el Nokia Y además de eso tiene dos kits Y vale 100 mil pesos Por eso esto termina Fíjate tú El fenómeno precio está funcionando Un oyente dice que el arroz chino como tal en la China no existe Los chinos comen su arroz blanco A Estados Unidos Bueno, puede ser Los chinos que vivían ahí en Selva Verde No, en Estados Unidos Ese arroz chino existe Fíjate tú a esta competencia brutal que tienen los chinos Porque este celular, el Kino Que me costó 100 mil pesos Tiene las mismas funciones y hace todo lo mismo que hace el BlackBerry Bueno, BlackBerry porque el BlackBerry Está cruzado, está cruzado Espérate un momentico Entiendan por favor una sutileza Cuando yo llamo BlackBerry Nokia Quiero decir que este Nokia tiene las mismas funciones que el BlackBerry Y el Kino Tiene exactamente las mismas funciones Y vale tres veces menos Aquí el chino ha hecho Por ejemplo, el tabaquito chino Ah, Lucho El tabaquito chino hizo su agosto Los chinos siempre tienen unos productos emblemáticos El mentol chino El mentol y el tabaquito chino Tengo un amigo que se pasó de dosis y tuvo que ir La ambulancia se lo tuvo que llevar Sí Se cayó la antena Porque se le cayó la antena inmediatamente Porque eso va en el efecto contrario Al fin y al cabo La idea del tabaquito El tabaquito chino Era prolongar El coito y tal Alargar un poco el chico Pero eso a la larga termina No, pero si te pasas el tabaquito chino Lógicamente Se va para atrás Eso científica Los sombreros chinos Les pasaron lo mismo Lo que puede ocurrir con esos sombreros chinos, Pepe Es que el sol Traspasa el sombrero Y te queme la cabeza Lo noto como preocupado, don Pepe ¿Qué pasó, hermano? No, no, yo no compré eso Yo no compré eso No, no, Pepe nunca utilizó el tabaquito chino Ni más ni no compré el sombrero chino tampoco Yo no soy Lucio Torres Aquí va a haber una plomera Una tarde de esta Yo no he usado sombrero ni gorra Ni se iba a ver bloco Pero yo te vi comprando sombreros chinos Y uno cabezón No puede Oye, Pepe dice que nunca Sombreros chinos Mira el que tiene puesto de 5 barras No, este es Antioqueño Ah Ese es Paisa Imagínate tú Un Paisa que lo traba la China Todavía doblemente chino Ese es Barbicio legítimo Yo lo vi la marca Claro, es hecho por Paisa Ah, pues ¿Paisa? Ah Hablando de esa Barbicio Y no es mala idea Que lo comparen de vez en cuando A uno con un burro No, para nada A mí me parece La idea El tipo se presenta en un Mercedes Benz Pepe se baja en un río Ajá Y entonces Él se asoma al río así Y se cae Porque tropezó Y se cae Ajá No puedo hacer nada Para que el Mercedes me salve Pero un burro que estaba por ahí Se acercó Y lo ha sacado Del río Donde el hombre se agarraba ¿De dónde crees tú Que se agarró? ¿Qué? Él te dijo Que los burros Tienen sus privilegios Ay, me entendí Árale pelota a la vaina La noticia del día de hoy Es lo que ocurrió En Juan de Acosta Pero a ver Aquí me escriben En el Twitter Que en el mirador Está Vladimir Hernández Póngalo, póngalo Llénalo Pueden atracar por ahí Pensando que lleva billete En el maletín La noticia del día de hoy La noticia del día de hoy Es eminentemente macundiana ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hombre, resulta que en Juan de Acosta Esta madrugada Asaltaron una tienda Ajá El tipo se metió a robar a la tienda Sacaron la carga de la tienda Y la montaron en un burro Y arrancaron en el burro Pero el dueño de la tienda Se dio cuenta Y entonces empezó A dar la voz de alarma Y los tipos arrancaron A correr Y dejaron al burro ahí Y ahora el que está preso Es el burro Ahí está el cuerpo del delito Señor Metieron preso al burro Está detenido Pero yo me imagino Repito ya Desde el punto de vista jurídico O desde el punto de vista penal El burro es el cuerpo del delito Por eso lo tienen retenido al burro Yo no creo que esté preso No para investigar De quién es el burro De quién es el burro Por el número de la placa del burro Sabrán quién es el dueño El burro Oh por el tamaño del burro No no porque también Un burro grande Un burro pequeño Aquí no dijeron que el burro era un maestro Ah si dijeron aquí Pero lo que sí es cierto es que O sea el dueño del burro No De pronto al dueño le robaron el burro Pero hay que investigar todo eso También Una vaina más gogear Se ven unas vainas acá del carajo Bueno un burro preso El titular Un titular en el New York Times Podrían decir Si como Eso como se dice Eh Un donkey El donkey El donkey El donkey Guilty Of the stall El donkey The girl Cabrón La primera página del New York Times Y me parecería del carajo Un titular de esa naturaleza Bueno